¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, incluso buenas madrugadas. No importa cuándo ustedes decidan vernos, lo importante es que lo hagan. Y antes de comenzar quiero agradecerles porque nuestro primer episodio de Primera Cita fue todo un éxito. En apenas tres días ya teníamos más de 60 mil visualizaciones y unos comentarios maravillosos. Así que gracias a ustedes por suscribirse al canal de Ingobernables, por compartir, por dar like y también por apoyar de vez en cuando ahí en el super chat. Así que háganlo y eso háganlo también con todos los medios digitales que estamos tratando de hacer y llevar información hacia ustedes y entretenimiento también. Este es el canal de Ingobernables y esto es Primera Cita con Alondra Santiago. Y mi invitado de hoy, mi cita de hoy, es una persona maravillosa que tengo el placer de llamar colega y que es la primera vez que lo veo en persona. Así que estoy muy emocionada de presentar a mi colega Fabricio Vela. Qué lindo tenerte aquí, Fabricio. Primera cita. Primera cita. Literal primera cita. Me encanta, me encanta, Alondra. Qué gusto. Primero, hoy nos hemos desvirtualizado porque todo ha sido llamada telefónica. Sí, por Zoom. El mensaje de Zoom, mensaje de WhatsApp, intercambio de tweets, pero nunca nos habíamos visto personalmente. Qué lindo, qué lindo verte. Y veo que me pidió cafecito también y tiene tremenda taza con bastante café. No, yo dije que esta es la taza de mis sueños. Ah, porque yo soy cafetero a más no poder. Pero lo tomas sin azúcar. Sin azúcar. Bien amargo. Ah, sin azúcar. ¿Pero así en la vida también eres amargo o eres un poquito dulce? No, yo sí soy dulzón. Ah, ¿cómo dulzón? Solo en el café. No, sí soy un poco dulzón. A ratos medio labioso. Ah, ah, ah. Tengo mi carácter también. Todo eso te voy a preguntar. Precisamente empecemos por ahí. ¿Cómo es Fabricio Vela en una primera cita? Bueno, primero preguntarte, tú estás casado, ¿no? Sí. ¿Casado tienes? 28 años de casado. 28 años de casado. O sea, esa fue tu última primera cita. Claro, claro. 28 años, 1994. Primero de mayo del 94. Es más, o sea, nos arrejuntamos. Arrejuntamos el primero de mayo del 94. Ajá. Claro, 28 años. Qué lindo. ¿Y cómo fuiste? ¿Te recuerdas cómo fuiste en esa primera cita? A ver, ¿cómo le conocí a mi esposa? Mi esposa trabajaba en el Hospital de Infectología de Guayaquil, doctor Daniel Rodríguez. ¿Te conoces el Hospital de Infectología? Esa memoria, por Dios. Ah, cerca del Voltaire Paláñez, persona, Julián Coronel. Entonces, yo trabajaba, yo recién era reportero en Canal 4 de Guayaquil, en Telesistema, se llamaba en ese tiempo IRTS. Y en enero del año 93, más o menos, fui a querer entrevistar al director del hospital. Y mi esposa era la asistente de la dirección. Entonces, le pedí, obviamente me acerqué, le pedí la entrevista, bla, 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 bla. Y al final, cuando iba saliendo del hospital, ella iba saliendo de la oficina y me percato, pues, que se da la vuelta. Estaba con el uniforme, que era con una falda, y tenía el cierre de la falda atrás, abajo. Ay, ay, ay. Entonces, yo le digo, señorita, tiene el cierre de la falda abajo. Ay, gracias, que no sé qué. Ahí empezamos con la amistad, ¿no? Qué lindo. Después de un par de meses, bueno, salimos un par de veces a comer y... ¿Cómo supiste que era ella, la indicada? No, no lo sabía, pues. No, no lo sabía. ¿En qué momento te diste cuenta y dijiste, yo creo que con ella voy a pasar más de 20 años juntos? No me di cuenta nunca de eso. O sea, digamos, en marzo del 93 comenzamos como novios, como enamorados. Y al año siguiente fuimos a vivir juntos. O sea, fue una cosa que creo que ni ella ni yo lo había planificado. De hecho, ella me vacila y me dice, tú eras muy feo para mí. A mí siempre me gustó el hombre guapo, pero contigo... Pero entonces hay algo más que le enamoró. También esa labia que dice... No, seguramente. Yo era un poco más tímido en ese tiempo, ¿no? Tal vez ahora... La versión del Fabricio Vela del 2022 es mucho más desenfadada. Sí, sí era medio tímido. Pero, digamos, empezó como muchas cosas de la vida, ¿no? Sin que tú planifiques, sin que tú te imagines. Yo había tenido mi enamorada de cuatro años en Ambato, en el colegio. Con quien sí me había proyectado algo, ¿no? Claro. Pero claro, me fui a vivir a Guayaquil. Yo terminé con mi enamorada de Ambato y de pronto pasó justamente el inicio de mi relación. Ella es guayaquileña. Sí, mi mujer es guayaquileña. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Guayaquil? En Guayaquil... A ver, yo a lo largo de mi vida tuve varias etapas en Guayaquil. Pero tal vez la etapa, obviamente, más cercana fue cuando me gradué de la universidad. Me fui a Guayaquil a estudiar. De pronto entré a trabajar. Estuve casi tres años viviendo en Guayaquil hasta que vine a vivir a Caquito. Pero claro, durante mi niñez y adolescencia, porque mi familia materna vive en Guayaquil, mi madre, mis hermanos, entonces yo iba mucho a Guayaquil. Estudié dos años de escuela en Guayaquil y en vacaciones siempre iba a ver a mi mamá a Guayaquil. Yo me acuerdo que odiaba ir a Guayaquil. ¿Por qué? Ir a Guayaquil. Sucia, apestaba, desordenada, un desastre. El peor tiempo de Guayaquil. Claro. De hecho, cuando yo voy a vivir a Guayaquil y ya empiezo a trabajar como periodista, fue el año 92. Y el guayaquileño, que obviamente que tiene, seguramente el guayaquileño de mi generación, recordará, y aquellos que son un poco mayores a nosotros, recordarán que hacia el año 92 Guayaquil se desangraba. Guayaquil era un desastre. Y por eso León, Febrez Cordero, gana con la votación que ganó, porque el guayaquileño interpretó que era la única manera de salvar a la ciudad. O sea, la ciudad se ahogaba en basura, se ahogaba en el caos. Eso me contaron cuando llegué acá. No, no, una cosa de locos. Entonces yo llego en el año 92 a vivir en Guayaquil y empiezo como periodista en diciembre del 92, tres meses después de que León asume el poder. Y claro, cubriendo lo que fue el cambio. O sea, yo no puedo negar, más allá de que yo discrepo ideológica y políticamente con la visión de los socialcristianos, del propio Febrez Cordero, pero León puso aquella semilla que germinó para el cambio en Guayaquil. Hoy Guayaquil es otra ciudad, tú vives allá. Claro. Ahora ya no reniego de ir a Guayaquil. Fabri, te voy a llamar Fabri porque ya entré en confianza. Pero por favor. Tú sabes que siempre te amo Fabri, con todo el cariño del mundo. Yo como te digo, ruiseñora. Como quieras. Fabri, ¿qué edad tenías entonces cuando empezaste en el periodismo allá? Dieciocho. Dieciocho añitos. Ahora, tú me dices, yo tengo siempre planificadas mis preguntas, pero yo sé que, y tú también sabes como periodista, que siempre... Te surgen, te fluyen. Sí, te fluyen, ¿no? Déjame desabotonarme aquí. Claro, por favor. Iba a hablar de León y la política más adelante, pero ya que mencionas lo de León Febrez Cordero, cuando yo llegué aquí al país, todo el mundo me dice eso. Guayaquil era un basurero, era terrible. ¿Tú en qué año viniste? Yo vine en el 2005. Ah, no, ya. Solo me contaban como historia, imagínate, en las clases. Lectura obligada es eso, ¿verdad? Lectura obligada. Yo me acuerdo que incluso cuando fallece León Febrez Cordero, recuerdo, no recuerdo el año, no recuerdo dónde estaba, pero recuerdo esa situación, recuerdo los medios de comunicación, recuerdo que, si no me equivoco, estuvo en la clínica Guayaquil, en... Exacto. ¿Verdad? Algo recuerdo. Exacto. Pero yo obviamente no tenía ni idea ni de política ni de que quería ser periodista, pero lo que quería preguntarte es, claro, hubo ese cambio en Guayaquil, pero el otro día estuvimos con Pedro Granja y él decía, por ejemplo, este gobierno de acá, el de Lazo, es igualito al de León Febrez Cordero, en tema de derechos humanos. Tú me dices que hubo un cambio en temas de, tal vez, digamos, infraestructura, de limpieza, pero ¿qué pasaba en ese gobierno o qué viste también en tema de derechos humanos que tal vez se pueda asimilar con el gobierno de Guillermo Lazo? ¿O tú no estás de acuerdo con esa aseveración de...? No estoy tan de acuerdo con esa aseveración, aunque creo que todavía es muy prematuro. Sí. Lazo tiene un año. Cuando Febrez Cordero fue presidente de la República, año 84, yo tenía 10 años. Sí. 10 años. 9, 10 años tenía. Yo algo recuerdo del gobierno de Febrez Cordero, pero claro, como periodista y como ciudadano investiga, tal vez el tema más emblemático que a uno siempre le duele, que a mí me duele permanentemente, es el caso de los hermanos Restrepo. Para mí uno de los referentes de la lucha por los derechos humanos ha sido ese y será Pedro Restrepo, a quien le tengo una gran admiración, profundo respeto, y a su hija María Fernanda, con quienes además tenemos una relación de amistad y de respeto mutuo. Pero está claro que en el gobierno de León, y eso dice la historia, hubo claras violaciones a los derechos humanos, los escuadrones volantes, las detenciones arbitrarias, el famoso CIC-10. Eso no es un elemento mío, eso está en informes de comisiones. Claro, no hay cómo negarlo. No, no hay cómo negarlo, no hay cómo negarlo. Los excesos del ministro Luis Robles Plaza, los tanques que mandó Febrez Cordero afuera de la Corte Suprema de Justicia para impedir que la Corte se posesione, la manera como desconoció la censura y destitución de su ministro de gobierno Luis Robles Plaza. O sea, esas cosas no hay cómo negarlas. Ahora, compararlo con lo que estamos viviendo hoy, me parece que hay una distancia muy grande, pero todavía es muy prematuro hacer ese tipo de comparaciones. O sea, veamos qué pasa después. Yo me refiero, por ejemplo, yo conociendo la historia, y veo que mucha gente comenta, mire, la situación en Guayaquil está terrible, y no solo en Guayaquil. Empezó con Guayaquil la inseguridad. Empezó con Guayaquil, pero el otro día he conversado con una amiga y decía, ya no es solo Guayaquil, ya es Manaví, ya es Esmeralda, ya es Machala, ya es en todos lados. Y yo pregunto, porque veo a muchas personas comentando en Twitter que no, que vuelvan los escuadrones, que las armas, que no sé qué. Y yo ahí, yo sí soy bien terca con el tema. ¿Pero quiénes comentan? Claro, pero son personas que son cercanas a este gobierno, que es un gobierno también de derecha. Y yo te pregunto. Pero comentan ellos, perdón y te interrumpo, Alondra. Sí, 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 claro. Comentan aquellos que no vivieron los escuadrones volantes del 84 al 88. Ellos son los que comentan. O sea, desde el desconocimiento. Claro, comentan aquellos que dicen. Desde la euforia. Claro, que hay que meter ahí no sé cuántas bombas en las cárceles, porque es la única manera de que el Estado pueda recuperar el control de las cárceles. O que se maten entre ellos. Esa es otra frase que he escuchado. Exactamente. Y que las personas que mueren en esta guerra de bandas son víctimas colaterales. Este término eufemístico que se está utilizando en este momento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero solamente te digo, lee quienes escriben, quienes plantean el retorno de los escuadrones volantes. Aquellos que no vivieron eso. Claro. Y por otro lado, en el tema de derechos humanos, hemos visto que, claro, es el primer año de Guillermo Lazo, pero venimos de cuatro años también de Lenín Moreno, en donde también hubo una inestabilidad terrible, no solo en temas de seguridad, ahí empezaron también el tema de las masacres en las cárceles, sino que también hubo como una especie de testigo de todo lo que estaba pasando en Ecuador y no se hacía nada. En este año, ¿cómo lo valoras tú como periodista? Porque después te pregunto como Fabricio Vela, porque también hay que diferenciar. El primer año de Lazo. El primer año de Lazo en temas de soluciones, soluciones tan rápidas que necesita el Ecuador en temas económicos, en temas de derechos humanos, en temas de mujeres y niñas. En todos esos temas, ¿cómo valoras el primer año de Guillermo Lazo? Si a mí me pones en una calificación, en la calificación clásica que teníamos en la escuela, en el colegio, de sobresaliente, muy bueno, bueno, regular y malo. Yo le pongo de regular a malo. Esa es mi calificación del primer año de Guillermo Lazo. Porque yo no admito que se queden solamente en el resultado, en el éxito de la vacunación. No lo admito. Para mí es increíble. Al momento que estamos conversando, yo en la mañana en la radio, yo hice un comentario extenso sobre el tema de la salud. Yo me he quedado impresionado, pero de verdad, no salgo de mi asombro hasta este momento, y te soy honesto en decírtelo, Alondra, cuando vi una nota de la colega Carla Delgado de Coaviza, donde los médicos del Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, denuncian la ausencia de medicamentos, de insumos. Y hay uno que dice, a mí me tocó operar con la luz del celular, porque resulta que se habían dañado los focos, las lámparas de ahí del quirófano. Y en la nota aparece justamente el estado de varios de los quirófanos. Entonces, tú no te puedes quedar solamente con el éxito de la vacunación. Ya, ya, chévere. Pero es que eso es algo que tenía que hacer igual el gobierno, ¿no? Pero está bien, pero mira, Moreno también lo tenía que hacer y Moreno no lo hizo. Fue un desastre el manejo de la pandemia en el gobierno de Moreno. El gobierno de Lazo, yo sí valoro que cumplió su promesa de campaña. Los nueve millones de ecuatorianos vacunados en 100 días, maravilloso, fantástico. Ya, ¿y qué más? ¿Qué pasa con el resto de la salud? ¿Qué pasa con la dotación de los hospitales, de insumos, de medicamentos? Por Dios, y esto no se trata de ideologías, de tendencias que no sé qué, que no sé cuándo, porque nos etiquetan cuando opinamos de esta manera. Perdóname, la salud es un derecho. Claro. La salud es un derecho. Vayan a conversar con la gente que no tiene ni 5 ni 10 dólares para atenderse de un médico particular popular. Totalmente. Popular. Menos para ir a un hospital privado donde te cuesta 50, 60 dólares. Es una consulta. Pero hay gente que te dice, si no vale la salud pública, vaya al médico privado. Por el amor de Dios. Además, hay un poco, claro, hay un poco de apatía, un poco no, bastante, ¿no? Hay falta de empatía. Yo tengo un familiar también que está cercano a los hospitales y la cuestión de, por ejemplo, los niños con cáncer, que tampoco tienen apoyo. Hay muchas personas, muchas madres, que están pidiendo también medicina para los niños con cáncer, que son carísimas, Fabricio, carísimas. Y he estado en contacto con doctores, he estado en contacto con personas que me dicen, no hay nada, y no hay jeringuilla, y no hay esto, y no hay lo otro. Y tú te quedas como, ¿y hasta cuándo? O sea, cumplieron con el tema de la vacunación, pero qué más, como dicen. Por eso te digo, cumplieron con vacunación, y pare de contar. Nos dicen, tenemos unas cifras macroeconómicas espectaculares, que las reservas internacionales, que se baja el déficit, que el Fondo Monetario nos califica bien, que nos va a dar en junio 1.700 millones de dólares, maravilloso. Entonces, yo pregunto, ¿y esa plata o esa bonanza macroeconómica la siente el común de los ciudadanos? ¿La siente la gente en la calle? ¿La gente cuando va al mercado, cuando va al supermercado? ¿La gente de los barrios? ¿La gente de la tienda de los barrios? ¿La gente de los mercados? ¿Sienten esa bonanza macroeconómica? O sea, a mí de nada me sirve, de nada me sirve escuchar que un presidente, un ministro de Economía y Finanzas, un gobierno, hablan de la salud macroeconómica, si eso no se traduce en una microeconomía adecuada. Y perdóname, aquí lamentablemente hay una diferencia sustancial entre lo uno y lo otro. De ahí por otro lado, una relación política totalmente áspera con todos los sectores. El presidente se ha peleado con todo el mundo. No sé quiénes van a ser sus aliados. Se peleó con los socialcristianos, que eran sus aliados, radicalizó sus diferencias con el correísmo, se peleó con la Conalle, él le dijo terrorista a Leonidas Issa, se peleó con Javier Herbas, o sea, con una parte de izquierda democrática, se peleó con Fidel Ega, sentiendo que esa es una lucha de titanes bancarios. Sí, sí, sí. Se ha peleado con todo el mundo. Y también incluyó los medios, que también iba justo por esa parte. Pero se ha peleado, y como tú dices, también acercar un poco la política a los ciudadanos. Ahora, tú lo que me hablas, y yo lo que entiendo, porque he visto también tus entrevistas, tú eres un hombre de izquierda, centro izquierda. Yo soy un hombre de centro izquierda. Claro, porque me estás hablando... Yo no lo niego. No, no. Yo no digo, no, 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 soy apolítico. No, yo tengo mi tendencia, y tengo mi ideología. Yo, sin miedo. Y yo le digo a mi audiencia. Yo le digo a mi audiencia. Aunque hay gente que a mí me dice que soy un derechoso disfrazado de periodista. Otros que me dicen que soy un correísta que no sé qué. O sea, uno tiene que soportar un montón de cosas. Yo soy un ciudadano que comulga con la centro izquierda. Y desde las aulas de colegio, yo he comulgado con la centro izquierda. Pero ahora la pregunta es, y sigo en política, mira que tenía unas preguntas bien bonitas para ti, después las hago. Ya me no me las haces. Pero sí, sigo en política y hablando de izquierda y hablando justo del correísmo. Porque yo leí un tuit tuyo desde hace muchísimos años, 19, 2019, en donde decías que ahora todo es correísta, anticorreísta. Ya no hay un término medio. No, no hay. O eres o no eres. No existe. ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿Por qué llegamos a esa situación en donde, ahora que estamos hablando, probablemente hay gente comentando y diciendo, estos dos son correístas. A ti te han dicho un montón de gente, a mí también. A mí me han dicho estómago agradecido, se han metido con mi hijo. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué llegamos a ese punto de no valorar o de no tener un pensamiento realmente crítico ante lo que hacemos como periodistas o como ciudadanos? Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me dicen tibio. ¿Por qué me dicen tibio? Porque yo no soy radical. O sea, yo hay cosas en las cuales yo no puedo adoptar posturas radicales. O sea, yo soy radical frente a la corrupción, soy radical frente a un caso de violación, soy radical frente a los casos de pedofilia, soy radical frente a los temas de la salud que los acabo de comentar. Soy absolutamente radical. Pero, ¿en qué, por ejemplo, no soy radical y por eso algunos me dicen tibio? Porque, claro, yo sí creo que en el gobierno de Correa hubo cosas positivas y cosas negativas. O sea, yo no me voy a quedar con aquellos que dicen que todo lo que hizo Correa fue maravilloso, espectacular, que antes de Correa no había gobierno y que después de Correa no había Estado. O sea, que la República se fundió con Correa. Ni tampoco me voy a quedar con los otros que desconocen todo lo que hizo Correa. O sea, yo sí creo que en los 10 años de Correa hubo avances. Hubo avances en materia de derechos, hubo avances en materia de infraestructura, hubo avances en el mejoramiento de los indicadores de pobreza, de empleo, etc. Por Dios, ¿quién no quiere reconocer esto? Está loco. Pero también por otra parte hubo excesos, hubo casos de corrupción, que lamentablemente el correísmo más radical, más duro no lo reconoce, pero hubo casos de corrupción. ¿Y la prensa? ¿La relación con la prensa? ¿Cómo ves eso? Por ejemplo, esta parte es interesante. Cuando Rafael Correa en el año 2017, perdón, en el 2007, llega al poder, asume el poder, Correa pone en el tapete de la discusión algo que ningún gobierno, ningún líder político se había atrevido a poner en discusión, que era el rol de los medios y el papel de los periodistas. Mira que antes no teníamos redes sociales, antes no tenías esta libertad absoluta que tenemos ahora los periodistas de que tú coges tu celular y emites un tweet y ahí está tu comentario. Porque además, abro un paréntesis, yo creo que en buena parte las redes sociales terminaron desnaturalizándonos a los periodistas. Hemos perdido mucho de la seriedad, la responsabilidad, el rigor, la argumentación que la profesión te demanda justamente por la famosa libertad de expresión que te da el Twitter. Pero nos hemos acercado igual un poco más a la... Sí, sin duda. Sin duda. Ahora tal vez tienes un poquito incluso más de autonomía de pensamiento, pero yo sí discuto la manera, yo sí soy un defensor de las formas. Entonces Correa te pone en el tapete la discusión sobre el rol de los medios, con lo cual yo estuve totalmente de acuerdo. ¿Ya? Totalmente de acuerdo. O sea, había que debatir el rol de los medios, el rol de los periodistas, las líneas editoriales. ¿Cuál es el rol en ese momento? ¿Cuál era el rol de los periodistas y las líneas editoriales? A ver, lo que pasa, mira, yo te voy a contar una anécdota, ¿ya? La cobertura, yo trabajaba en TV, la cobertura del cierre de la campaña de la segunda vuelta electoral, te estoy hablando de noviembre del año, el 2006. Entonces, está claro que la mayoría de canales de televisión y de los grandes medios estaban alineados en torno a la candidatura de Álvaro Novoa. Sí. No estaban apoyando la candidatura de Correa, me parece que con excepciones. Tal vez el ejemplo más emblemático fue el de Carlos Vera en el Coaviza que apoyó la candidatura de Correa. Así es, eso fue notorio, fue notorio. Me mandan a mí, al sur, a la tribuna del sur, el miércoles, antes del domingo de elecciones de esa segunda vuelta de noviembre del 2006. Con la microondas, cubrir el cierre de la campaña de Novoa. Con la microondas, porque coincidía con el horario del noticiero. Transmitimos en vivo 45 minutos del discurso de Álvaro Novoa. 45. En TC, en Gamavisión, en Cablevisión, que eran los medios que formaban parte de la corporación. Al día siguiente jueves, era el cierre de la campaña de Rafael Correa en la tribuna de Los Chiris. Sacaron una leída de 30 segundos. 45 minutos del miércoles, en vivo, sin cortes, el cierre de campaña de Álvaro Novoa, 30 segundos el cierre de campaña de Correa. Claro. Ya. Entonces, ahí tú tienes un desbalance. Por supuesto que los medios tienen líneas editoriales. ¿Ya? Pero hay que transparentar esas líneas editoriales. ¿Cómo tú entiendes que te presentan 45 minutos del uno frente a 30 segundos del otro al día siguiente y se presentan como independientes? Claro. Eso había que discutir. Pero hasta el día de hoy continúa eso. Eso pasa. Y estaba con Pedro Granja hablando el otro día y un epíteto, un adjetivo que no voy a mencionar, pero él decía que en Ecuador no hay prensa, que en Ecuador son una sarta de tal, tal, para no mencionar la palabra, pero que están enfocados en el tema de la empresa. Es como si la prensa se hubiera... Desde siempre, ¿no? Pero que ahora más allá de prensa es una empresa. Yo te decía, Correa te pone en el tapete esa discusión que me parecía legítima y yo partía de este ejemplo. Ya. Hasta hoy, lamentablemente, no se transparentan las líneas editoriales de los medios. Los medios no te dicen nosotros comulgamos con la izquierda, con la derecha, con el centro, con el progresismo. Los medios tradicionales. A eso me refiero. Los medios tradicionales. Hay colegas que dicen soy independiente, yo soy apolítico. Mentira. Claro que no. Yo digo, yo soy independiente respecto de mi forma de pensar. Sí, desde luego. Pero yo tengo una visión ideológico-política. Por supuesto que sí. Yo comulgo con la centro-izquierda. Así es. Sin embargo, yo mis espacios, yo no le cierro la puerta a la gente que no piensa como yo. Yo no es que solamente invito a la gente que piense igual que yo o igual que piensa mi audiencia. Yo invito a gente que también piensa diferente. Pero, ¿qué pasó en el camino a Londra? Esta discusión de 2007 se desnaturalizó. O sea, debió haber servido como un camino que no debía tener retorno para hablar, discutir, encontrar soluciones y mejorar, transparentando el rol de los medios de comunicación. Ese camino se perdió. ¿Sabes cuándo se perdió? ¿Cuándo? Se perdió cuando incautaron los canales de los isaíes. Ahí se perdió. Porque el gobierno incauta a los medios de comunicación y los tiene para sí. Tese Televisión, Gamavisión, Cablevisión, las radios, el teléfono, el teléfono, ya estaba en manos del Estado. Y otros medios, las revistas, etcétera. Los incauta. Ofrecieron vender en seis meses. No los vendieron. Entiendo que ahí hay una discusión jurídica porque los isaíes presentaron recursos, etcétera. Pero se quedaron con los medios. Y teniendo los medios, hicieron exactamente lo mismo que combatían en 2007. Ya con medios, hicieron exactamente lo mismo. Y la respuesta, ¿cuál era? Frente a este cuestionamiento, que no es la primera vez que lo hago, te decían, lo que pasa es que había que poner un contrapeso frente al aparataje mediático privado. Había que poner un contrapeso con el aparataje mediático público. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. No puedo compartir esa visión. Porque ese era el momento de generar un cambio real en la comunicación. Y llegaron, y ya con medios, incurrieron en las mismas prácticas que juraron combatir. Así es. Que repudiaban tanto. Así es. Estamos con Fabricio Vela aquí en Primera Cita en el canal Ingobernables para que usted se suscriba, comparta, y por supuesto también, si quiere y puede, apoye en el superchat. Estamos hablando de periodismo y me encanta porque hay muchísimo que hablar sobre esto. Y antes de empezar la entrevista hablábamos del tema de la pauta. La pauta. tiene que vivir de algo también. Igual que los tradicionales. Igual que los tradicionales. Los tradicionales también tienen su forma porque ya estábamos hablando de estas empresas, de personas que se dedican al negocio. Pero nosotros como medios digitales también tenemos que vivir de algo. Cuando viene el tema de la pauta que surge a través de esta discusión, porque la pauta siempre ha tenido que existir de alguna forma para subsistir, ¿no? ¿Qué piensas tú del periodismo, de la pauta, si son amigos, si son hermanos, si son enemigos y cómo subsistimos nosotros como medios digitales? Yo, por ejemplo, le dije a Lucho Vivanco en el último castigo divino que tuvo la gentileza de invitarme con Anderson Boscan. Ahí tuvimos una muy chévere charla. Yo le dije en la cara a Lucho Vivanco. Le dije, por tu culpa, tú eres el responsable de que se haya desnaturalizado el tema de la pauta. Tú, con tu bronca con Yunda. Él lo de Yunda. La bronca con Yunda. Cuando Yunda le contesta luego de una crítica de Vivanco, y no hay plata para la pauta, y claro, Lucho luego le responde, le replica, y viene el chuta, le llegó. Chuta le llegó. De Yunda. Desde ahí, ha quedado instalado en el imaginario de la gente el tema de la pauta. Como algo negativo. Como algo negativo. Oye, yo estuve 11 años y pico en Majestad. Fue mi casa, es un medio que yo quiero mucho porque además me dio bastante de lo que soy. Y yo en septiembre me paso a Sonorama. Tuvieron la gentileza de hacerme una invitación para ser parte de Sonorama. Yo lo medité, lo acepté, me parecía muy atractiva la propuesta profesional, comercial, etcétera. Cuando me paso ya me dijeron que a mí me habían comprado. Sin haberme siquiera escuchado, que me habían billeteado, que seguramente ya tengo la pauta, que la pauta de no sé qué, que la pauta de no sé cuánto, que eso te cambia tu línea que por aquí. Tú hablabas de los medios digitales. Yo también tengo un medio digital que es primera plana y tengo un espacio digital todos los días de cinco y media, siete, que tiene ya dos años, que gracias a Dios nos está yendo bien en términos de exposición pública. Tengo la pauta del municipio de Guayaquil. Entonces ayer, justamente yo te contaba fuera de micrófonos, ayer nomás estaba, estaba en el programa, pusimos la publicidad y una de nuestras internautas dice, a mí me da escozor ver la publicidad del municipio de Guayaquil porque eso significa que ya les compraron, que ya les billetearon. ¿Por qué? Pero aún teniendo la pauta del municipio de Guayaquil tú también puedes hacer un comentario sobre el municipio. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? O sea, no hay un condicionamiento que tienes que hablar bien. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esta semana, esta semana, una de las noticias que más se viralizó fue el video de Ocho Minutos de Cinta Viteri. Sí. ¿Ya? Donde Cinta Viteri sale al paso del presidente de la república y yo al día siguiente lo comenté en la radio, lo comenté largamente en la radio. Cinta Viteri en unas cosas tenía razón, en otras no tiene razón desde mi punto de vista. Eso lo comentaste. Eso lo comenté en la radio y yo tengo pauta del municipio de Guayaquil en el programa, en el programa digital de la tarde. O sea, la pauta no debe condicionarte a que tú pierdas tu esencia y pierdas tu naturaleza crítica. Pero mira, ese es un tema que deberíamos discutir. Claro. Porque el común de la gente ¿qué pensará? Digo yo, probablemente no conocen cómo es la dinámica de un medio y que los medios vivimos de la publicidad. La publicidad te da una pauta. Y yo reflexionaba justamente con algunos colegas el otro día. O sea, que si mañana o pasado Dios no quiera o Dios quiera me llega la pauta del Banco de Guayaquil a mi programa. Ya te billeteó Lazo. Y ustedes creen, tú crees que porque me llega la pauta del Banco de Guayaquil no voy a criticar al gobierno de Lazo. Eso no tiene sentido. Ya, pero ahí hay una cuestión que también la estábamos hablando que hemos sido también víctimas de esta violencia digital, de este bullying que hay también en las redes sociales. Es precisamente porque ya hay un acercamiento en las redes sociales con nosotros, con periodistas y con la noticia. Pero también hay una especie de todo este grupo de personas que tal vez tú estás hablando incluso negativamente del gobierno o estás haciendo una crítica del gobierno y no lo ven solo porque atrás tuyo está el logo del Banco de Guayaquil. Y aún así lo que hacen es en las redes sociales de alguna forma desacreditarte. ¿Cómo sientes tú esta violencia digital que has vivido también, que yo lo he vivido? Muchísimos colegas lo han vivido. Independientemente de... Sí, sí. Tú más que yo. Es terrible. Tú más que yo. Yo he perdido la cuenta de cuántas veces te he escrito a abrazarte y a solidarizarme contigo. He perdido la cuenta. Ya, a mí hasta me da vergüenza que me vayan, que se solidaricen conmigo porque digo... Tú más que yo. Pero, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo llega a suceder que estamos en una sociedad tan polarizada que al ver que hay un periodista que tal vez está comentando bien o mal, con justa razón, de un gobierno, ¿no? Nos caigan encima y nos digan, por ejemplo, que tú eres correísta o por el otro, por el contrario, que eres lasista. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo vives con esa tensión también? ¿No lo piensas antes dos veces antes de emitir algún comentario acerca...? ¿Sabes que hace tres días en el contexto del tema de Cintia Viteria que te acabo de comentar? Yo, como digo, tengo mi postura y yo procuré hacer una opinión equilibrada. O sea, yo no estoy de acuerdo que el gobierno, el presidente Lazo, pretenda sacar el cuerpo y no admitir la responsabilidad primigenia que tiene en el tema de seguridad. Que no se haga el loco el presidente Lazo porque él es la cabeza del ejecutivo y el ejecutivo controla a la policía. La policía no la controlan los alcaldes, lo controla el ejecutivo. Pero, por otra parte, que los alcaldes tampoco se saquen el cuerpo sobre su corresponsabilidad complementario porque los alcaldes en el ámbito de sus competencias pueden colaborar en articulación con el ejecutivo. Yo dije esto hace tres días y una persona escribió en Twitter, una persona que tiene un número no tan alto de seguidores pero que se viralizó, diciendo que yo he defendido a Lazo. Yo no defendí a Lazo. Yo he sido muy crítico de Lazo. O sea, si esperan que yo insulte al presidente, eso no lo van a leer ni a escuchar. Si esperan que yo le diga al presidente esos términos peyorativos que utilizan en redes o que los maneja alguna gente, eso de este periodista esperen sentados o acostados que no lo van a recibir. Entonces yo hice una posición equilibrada y me sacan con que yo he defendido a Lazo y claro, empezó toda una viralización de ese tweet. Yo no lo respondí porque esa es una de las cosas que yo he aprendido en estos últimos años pero empezó una viralización y yo ese día me puse a leer los comentarios y te juro que terminé descompuesto. Te afecta, ¿no? No, me afectó. O sea, no lo exterioricé públicamente pero me afectó. ¿De qué forma te afectó? O sea, llegué en la noche a la casa descompuesto y casi hasta me peleo con mi mujer por una tontería. Mi mujer me dijo llegaste mal genio. Yo no le comenté nada a mi mujer pero o sea, llegué descompuesto. O sea, esa fue una tarde de estas tardes terribles en las cuales te da ganas de bajar la Lanford, de no ingresar al Twitter, de cerrar tu cuenta de Twitter. O sea, fue tan injusto y leí una serie de comentarios me dijeron que me billetearon, que he pautado, que estoy buscando ser vocero del señor presidente, que no sé qué. O sea, estupideces. Perdón que lo diga de esta manera. Pero eran unas tonterías que debo decirte a mí sí me afectó, me afectaron, me afectaron, me contuve, escribí un tuit sin arrobar a esta persona, simplemente puse que hoy es uno de esos días, más o menos así ya he puesto, hoy es uno de esos días en los cuales tocaba bañarse en aceite. Claro. Toca bañarse en aceite y seguir. Pero tantas veces que nos bañamos aceite. Pero te juro, ya de verdad, y ahora que el aceite está carísimo, imagínate tú, no sé con qué, pues con manteca de chancho, no sé con qué nos va a tocar untarnos para que nos resbale. Pero fue terrible, o sea, hace un par de semanas yo cometí el error, el pecado, el delito de haber replicado información, no opinión, información, la publicación de código vídeo respecto del video del vicepresidente Jorge Iglesias. Sí. Yo repliqué la información sin poner un juicio de valor y si tú revisas los dos tuits que puse, no encuentras un juicio de valor y publicaron todos los medios, pero hubo un grupo de gente que se metió conmigo y me dijeron un montón de cosas que sí, que ya te compró el gobierno, que no sé qué, que desde que te pasaste a Sonorama que no tiene nada que ver porque créeme y soy absolutamente honesto, en Sonorama, para mí Sonorama era un reto, pero el dueño en ningún momento me ha dicho no opines de tal cosa, no digas tal cosa, mis opiniones son mías. Fabri, pero entonces justo ahí lo de la opinión que es también un dilema que tenemos como periodistas, en qué momento nuestras opiniones también son tomadas como un fin político y la pregunta es, la política también puede estar a la par del periodismo nosotros como, somos seres políticos y además somos seres subjetivos, no es cuestión de la imparcialidad. Subjetivos, exacto, no somos objetivos. Y tú tienes en tu Twitter, dices, si buscan imparcialidad vayan por la sombrita. Vayan por la sombrita, porque somos, exacto, porque sentimos, porque además somos ciudadanos antes que periodistas también, entonces la opinión, porque yo he dado muchísimas opiniones y por eso también me han cogido del cuello, pero la opinión y el periodismo, y no te estoy hablando de periodismo de opinión, te estoy hablando de ciudadanía y periodismo, ahí entonces, ¿cómo tú conjugas esto para que de alguna manera evitar que no hayan tantos ataques y que las personas no conjuguen o no comparen el hecho de que tú como ciudadano, como Fabricio Vela, ciudadano ecuatoriano, estés dando una opinión, pero que no es periodística? Yo no, yo no comulgo, por ejemplo, con que tú te puedas desdoblar. Ya. O sea, el Fabricio Vela que está en esta primera cita con Alondra Santiago es el Fabricio Vela de Sonorama, es el Fabricio Vela de Primera Plana, es el Fabricio Vela de RTU, es el Fabricio Vela de su casa con su familia, es el Fabricio Vela con sus amigos. Yo soy tal cual, tal cual, y lo que yo opino en la radio es lo que yo creo, lo que yo opino. Yo no te opino, o sea, yo tengo mi pensamiento como ser humano, pero es el pensamiento del periodista de más. Claro. O sea, yo no soy uno, un Fabricio Vela, ciudadano, ser humano, emelexista, pelotero, no, 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 y otro, el Fabricio Vela periodista, no, 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 es el mismo, es el mismo, y yo creo que eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta, yo no pretendo desdoblarme, por ejemplo, a mí hay algo que me descuadra siempre y lo he dicho públicamente, cuando hay colegas que ponen en su cuenta Twitter, se presentan y dicen, cuenta personal, opiniones personales y que no comprometen al medio, perdóname, tus opiniones son tuyas y si tú opinas, si yo Fabricio Vela opino, la gente no va a entender que opina el ciudadano, la gente va a decir opina el periodista, a mí la gente no me sigue porque soy guapo, porque no lo soy, no me sigue por eso, no me sigue tal vez porque le caigo bien, seguramente me sigue porque soy periodista, claro, y a mí me ha costado 10 años tener una respetable cuenta de Twitter en cuanto al número de seguidores, porque, y yo he tratado de manejar esa cuenta Twitter que es el espacio en donde más interactúo, fuera obviamente de mis espacios comunicacionales, tradicionales, pero tengo mi cuenta Twitter donde informo y comento, pero soy el mismo, o sea, y la gente me sigue, seguramente, o hay gente que me sigue, que me escucha, que interactúa, que me critica porque soy periodista, entonces yo no me puedo desdoblar, yo no sé cómo hay gente que lo hace, no sé cómo lo logran, yo no sé cómo lo logran, hay gente por ejemplo que en su cuenta Twitter hay colegas que insultan a determinados personajes políticos, que los insultan, yo pregunto, ¿qué pasaría si mañana o pasado por la naturaleza de su trabajo van a tener que entrevistar a ese personaje? ¿Se van a atrever a decirle en la cara, por ejemplo, un colega una vez le dijo a la ex canciller María Fernández Pinoza, le dijo mamerta, le dijo mamerta en el Twitter, mamerta, yo pregunto si este colega se atrevería a decirle en la cara en una entrevista a ustedes mamerta. Claro, pero ese es el tema de las redes sociales, ¿no? Sí, 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 no, 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 Entonces, no te puedes desdoblar, Alondra, la gente tiene que valorar la esencia de uno con sus imperfecciones, sus virtudes, sus errores, porque al final hasta las máquinas se equivocan, no son perfectas, no se liga a los seres humanos. Eso lo he aprendido en el camino porque yo al principio puse no opiniones personales, pero también por el tema del ataque. Yo te hubiera criticado. Claro, no, por supuesto, pero es que ahora entiendo. Como nos hicimos panas que hubiera mandado un mensaje y te hubiera dicho no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. No, pero es que sí da miedo, por ejemplo, yo sí lo he dicho, a mí sí me da temor el hecho de que estas personas te ataquen porque tú piensas que no va a pasar nada y hay estudios, Fabri, donde dicen que la violencia digital a la violencia física no hay nada, pero no hay nada y hay periodistas, mujeres y hay periodistas, hombres también, que se han visto afectados precisamente por sus opiniones, por sus trabajos periodísticos en la calle porque la gente no diferencia esto, no diferencia también que este es nuestro trabajo. Pero bueno, hablando de otras cosas, yo creo que tú eres un poquito conservador en temas de periodismo, ya me estabas hablando del tema de las redes, etcétera. Claro, yo soy un poquito más relajada, pero sí, claro, en el tema de las redes sociales. Sí, sí, pero mezclemos esto, las redes sociales, el acercamiento de Twitter, como incluso, por ejemplo, yo no creo en el tema, no sé si me meten problemas, de este periodismo comunitario que la concepción de las personas es como que cualquier persona que está en la calle y pueda grabar un delito ya es periodista. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco. Pero sin embargo, las redes, a mí me ha dado la posibilidad y estoy segura que a ti también y a muchos periodistas de ver cosas en donde nosotros no estamos y de poder entonces seguir investigando. Pero hay un límite, hay un punto en donde estamos tambaleando. ¿Cuál es tu punto en cuanto a esta tradición y este periodista de alguna forma conservador y las redes sociales? A ver, primero quiero empezar por el tema del periodismo comunitario. Yo, a ver, periodismo comunitario está bien que exista. Sí, sí, sí. Pero no comulgo con esta tesis que algunos están estudiando. A mí hace algún tiempo una estudiante dentro de su tesis universitaria me hizo una entrevista y me preguntaba qué pienso del periodismo ciudadano. Ya. Yo le dije, no estoy de acuerdo que exista periodismo ciudadano. Para mí no existe el periodismo ciudadano. O sea, que el común de los ciudadanos que cualquier persona coge el celular grave y ponga su cuenta Twitter, para mí eso no es periodismo. No, eso no lo es. Porque el periodismo implica verificación, contrastación, veracidad, precisión, oportunidad, argumentación, bla, bla, fuentes, etcétera. ¿Ya? El periodismo de información y el periodismo de opinión que también creo que no puede ser un desbocado pues. Tú tienes que ser riguroso, tienes que ser argumentado, tienes que ser respetuoso, tienes que ser transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, el que un ciudadano cualquiera coge el celular y grave y que eso digan que es periodismo ciudadano, para mí eso no existe. Dicho esto, yo creo que las redes se han convertido en una herramienta interesante para, por ejemplo, ampliar efectivamente nuestros horizontes a aquellos lugares donde tal vez no estamos haciendo cobertura. Digamos, a mí me pasa, yo fui durante más de dos décadas reportero de calle. Creo que siempre extraño yo la reportería. Hoy estoy en una etapa distinta de mi vida, pero no puedo negar que yo extraño la reportería. Extraño la adrenalina de salir con el micrófono, el camarógrafo, de ir a cubrir, de viajar, de que de un momento a otro vas a una cobertura que te encuentras con una manifestación. Tú lo extrañas. Yo lo extraño. Las salidas en vivo. Tú lo extrañas. Hoy estoy en otra etapa, en otra etapa de mi vida profesional. Las redes me ayudan a estar en contacto con lo que está pasando, pero hay un límite. Yo creo que a ratos las redes también terminan desnaturalizando o haciéndonos más cómodos a los periodistas. Y te voy a poner un ejemplo. Yo durante más de dos décadas dentro de mi carrera periodística fui reportero parlamentario. Yo me aprecio de saber mucho de los temas legislativos porque además me encantan los temas legislativos, me encanta todo lo que viene de la asamblea, antes congreso. El periodismo me dio la oportunidad de ser testigo de tres caídas de presidentes, de cubrir dos asambleas constituyentes. O sea, somos pocos periodistas. Creo que el Félix Narváez, el Vichordóñez, el Roni Rodríguez, el Pancho Garcés, somos de ese grupo de periodistas que todavía estamos activos y que cubrimos dos asambleas constituyentes, la de San Golquil y la de Montecristi. He cubierto un montón de juicios políticos, etcétera, y un montón de sesiones del Congreso y de la Asamblea. ¿Y qué hacíamos nosotros en ese tiempo que no había redes? Te quedabas pues en la Asamblea o en el Congreso sentado, escuchando los debates, escuchando los debates, viendo lo que está pasando. Un día me acuerdo que en el Congreso ya estaba parado en la entradita porque quería hacer una entrevista y salieron dos asambleístas, se quedaron viendo y se cayeron a quiños. Se quedaron cerrado a golpes y yo estaba con la cámara ahí grabando y capté, fue el único que captó eso. Ahí en la entradita junto a la sección de la cafetería del Salón del Pleno del Congreso, se cayeron a quiños. Estás en el debate, ves un poco los cabildeos. Estar presente. Yo me acuerdo por ejemplo, claro, que un diputado por ejemplo, cuyo nombre me lo reservo, tomaba café con piquete pues. No era café nomás así, era con piquete. Y tú veías cómo le ponía ahí el piquete y se pegaba. Pero todo eso, ¿cómo te das cuenta? Estando in situ. Estando in situ. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy hay mucha comodidad. Hoy ya la gente no se queda en las sesiones, cubriendo las sesiones con honrosas sesiones. Hay colegas que sí se quedan. Claro. Pero antes nos quedábamos todos. Ahora se quedan uno o dos colegas. Hay video. Claro, porque, claro, está la transmisión de televisión legislativa o están los videos que se cuelgan en YouTube y aprovechan ese material y arman la nota, la típica nota. Entonces ya la gente no se queda a seguir de cerca las sesiones. Pero ahora, hay TikToks, ahora hay otras redes. ¿Tú crees que llegue un momento, Fabricio, como periodista, a hacer noticias para TikTok? O sea, yo recién abrí una cuenta de TikTok. Yo me negaba, me negaba y abrí una cuenta de TikTok y ahí tengo un par de cositas ahí. Tres videos tengo. Pero ¿cómo atraes a la nueva generación? Claro, o sea, tienes que abrir cuenta de TikTok. O sea, yo lo he entendido. Mira, yo digitalmente mi interés siempre fue fortalecer Twitter. Yo creo que he llegado a un punto en el cual en Twitter tengo, digamos, una presencia interesante, pero no había fortalecido las otras redes. Por ejemplo, recién estoy poquito a poco tratando de crecer en Instagram. Claro. Que tienes otro público. Otro público, totalmente diferente. Y a mí alguna vez me preguntaron, tienes que abrir una, me dijeron, tienes que abrir una cuenta de TikTok y dije, no, ¿qué voy a abrir yo una cuenta de TikTok? Ahí está. Ah, ¿y ya abrí una cuenta de TikTok? Pero a eso voy. Porque tienes que llegar a otras audiencias. A otras audiencias. Sin perder tu esencia. Sí, pero otras audiencias que también están clamando otro tipo de periodismo. Porque yo sí considero que este periodismo que ya se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo, ese periodismo tradicional, ese periodismo que no tiene incluso un enfoque de género, ese periodismo que no habla de violencias, ese periodismo que simplemente se queda así en la punta del iceberg pero no va abajo, un periodismo que incluso ha dejado de ser investigativo. Porque si habla de periodismo investigativo o investigar no es simplemente preguntar a la gente. Hay que ir más allá. Pero las nuevas audiencias están clamando eso. Tú llegarías también a enfocarte un poco más en eso y te pregunto, vamos al tema del enfoque de género. Tú sabes que yo soy feminista y sabes que también he hecho mi periodismo con base en eso. Por ejemplo, tú eres muy político, hablas mucho de política, hablas mucho que sea la asamblea, que sea el presidente, etcétera. Pero en temas de enfoque de género, ¿tú crees que estás capacitado, por ejemplo, para hablar sobre ese tema, para hacer una nota, para entrevistar sobre un enfoque de género o te falta? A ver, me falta sí, me falta sí, pero yo sí estoy en la línea de lo que tú estás señalando. Leer a gente como tú, recibir aportes de mujeres maravillosas que a mí mismo me han ayudado a cambiar el chip, Tamara Hidrobo, Anabel Guerrero, por mencionar dos mujeres que quiero muchísimo, que aprecio full y que me han ayudado a entender el tema de la lucha de género, Sibel Martínez, que es una persona que yo admiro muchísimo. Sí, sí, sí. Ya, que es gente que a lo largo de mi carrera, por ejemplo, con el caso de Tamara o de Anabel, con ellas tengo un contacto más directo y ellas me han ayudado a entender muchas cosas de la lucha feminista. Ahora, porque tú dices que has cambiado el chip. Mi hija, mi hija Alondra, mi hija María Gracia tiene 26 años y mi hija también es feminista y a mí me ha hecho entender un montón de cosas mi hija, mi hija, ya, y eso me ha ayudado a abrirme. Por ejemplo, en mis espacios procuro hablar de los temas de género. Hoy mismo, cuando estamos conversando en el noticiero de la mañana, hablé de, del tema de la niñez, igualmente, el 8 de marzo, el 9 de marzo, repudié públicamente la represión que sufrieron las mujeres que salieron a marchar en Quito. Me falta, me falta capacitarme. Yo sí, me encantaría capacitarme, asistir a cursos, a talleres, pero yo debo decirte que estoy en el camino en el cual procuro visibilizar los temas de género, de violencia de género, de equidad de género en mis espacios. Y cuando dices que cambiaste el chip, ¿de qué a qué? ¿Cómo eras antes? me refiero a que tal vez yo no los visibilizaba antes. Tal vez no los visibilizaba. Sí. Ojo, yo repudio el tema de la violencia intrafamiliar. Repudio. O sea, yo no puedo concebir eso. Yo repudio el tema de los deudores de pensiones alimenticias. O sea, hay casos y casos, ¿no? Hay casos y casos. ¿Ya? Pero yo repudio el tema. O sea, yo tengo dos hijos. Yo no puedo imaginar que una bronca entre padres termine repercutiendo en los hijos y porque se bronquió el papá con la mamá porque se divorciaron, le dejas de pasar la pensión a tu hijo. O sea, eso me parece terrible. Y en las entrevistas has incorporado también estos temas, no solo a mujeres, ¿no? sino también a hombres que han ido políticos. ¿Ha incorporado también estos temas? Eso, por ejemplo, me ha faltado. Esa es una asignatura pendiente que, mira tú, lo que me acabas de decir no se me había ocurrido. Sí. Ya, pero esto de que, de preguntar a hombres, a autoridades, a políticos, a personajes que yo entrevisto, preguntarles sobre esto, no, no se me había pasado. Pero básicamente lo he abordado con mujeres. Pero mira, es una buena idea la que tú me planteas. Y es parte de mi aprendizaje diario. No, totalmente. Ahorita te escucho y estoy aprendiendo. Y eso es bueno porque... Y en la primera cita, ¿cómo será la siguiente? En la primera. Oiga, Fabri, porque justo mencionabas a Tamara y Tamara también la seguimos mucho en Twitter. Y, por ejemplo, una crítica que ella siempre nos hace, y yo estaba en otro medio también digital, es que siempre los entrevistados son hombres. Y la verdad es que, por ejemplo, tú eres mi segundo entrevistado. Ya yo estoy buscando una mujer también para entrevistarla en el siguiente programa porque eso es parte, ¿no? Pero yo sí creo que a nivel comunicacional han logrado invisibilizar de cierta forma a mujeres que pueden hablar igual o mejor que los hombres en la política. Y eso también es parte de la violencia y por eso te lo mencionaba para involucrar en eso en el periodismo. Fabri, ya un poquito más relajado, ¿cómo fue tus estudios en periodismo a lo largo hasta llegar aquí? ¿Cómo lo viviste? Te vas a reír, te vas a reír porque yo los seis años de colegio hice radio por la influencia de mi padre. Mi padre es un radiodifusor de vieja edad en Ambato, sigue en el... Mi padre tiene 72 años pero sigue dando pelea, ¿no? Sigue ahí mi papá ahí con esa voz, ¿no? Mi papá con esa voz de los locutores de antaño. Igualita la tuya también porque tienes tremenda voz. la de mi papá es espectacular. La mía no se compara a la de mi taita. Yo siempre digo eso. Yo le digo a mi papi quisiera tener un poco de su voz. Pero digamos esos seis años que hice radio fui operador de sonido en ese tiempo no tenías por ejemplo los adelantos tecnológicos que tienes hoy. En ese tiempo tenías los dos tocadiscos, tenías una consola análoga, no había celulares, tenías los teléfonos ahí de disco, tenías los discos LP de 33 revoluciones, los discos de 45 revoluciones por minuto, las disqueras cada semana llegaban, mandaban a las radios los discos promocionales de los artistas. Bueno, así empecé yo siendo operador. Después hice borde de campo en el Estadio Bellavista de Ambato. Me acuerdo que los partidos del técnico primero y luego del macará hacía borde de campo. Entonces daba las alineaciones de los jugadores. Me acuerdo que podíamos entrevistar en el Camerino, dejaban entrar los periodistas al Camerino del Estadio de Ambato. Entonces ahí entrevistábamos a los jugadores en el Camerino y luego en otra radio tenía un espacio musical de música del recuerdo los domingos de 6 a 12 de la noche y los sábados de 6 a 12 de la noche y los domingos de 6 a 10 de la noche. Entonces ya te puedes imaginar que mis compañeros del colegio me caían a la radio a las 6 de la tarde para escuchar música del recuerdo y bueno, ahí a la radio. Pero nunca lo tomé como algo definitivo. Me gustaba, sí, pero dije, este es un hobby. Fui físico-matemático porque quería ser economista. ¡Ay! Entonces iba a venir acá a Quito y no pude venir a Quito y digo, me voy a Guayaquil, a la Católica de Guayaquil quería entrar a estudiar yo, a la Católica de Guayaquil. Físico-matemática. Físico-matemática. No, era físico-matemático pero quería ser economista. ¡Ay, no! Me voy a Guayaquil y faltaban como 4 meses para el preuniversitario y me sale la posibilidad de hacer una pasantía en Canal 4 de Guayaquil. Sí. En Telesistema OYRTS. Una semana hice la pasantía. Y tenía 18 años. A mí me ayudó el hecho de que como había hecho radio, entonces yo sabía los temas, digamos, de la coyuntura, identificaba a los personajes, había locutado. Me ayudó eso en la pasantía. Bueno, gracias, chévere, nosotros te avisamos cualquier cosa. Pasó la semana. Pasaron dos meses y nada. Tres meses, nada. Y llega un 19 de diciembre del 92 que le llaman a mi casa, contesta a mi mamá porque no había celulares en esa época. Me llaman del canal que quieren conversar conmigo. Llego yo a la casa y me dice, te llaman del canal que quieren conversar esta tarde contigo. Entonces me puse eterno. Claro. Hubo hambre de 18 años, cogí el bus, viví en Samanes y fui al canal ahí en la 9 de Octubre y Pedro Moncayo en pleno centro de Guayaquil frente al edificio de la Corte. Ahí funcionaba el canal. Entonces me reúno con el mismísimo Carlos Muñoz Inksua, el presidente ejecutivo de Telesistema. Y me dice, él hablaba así, mira muchacho, te queteo, Teo Villón había sido el director de noticias. Teo me ha hablado muy bien de ti, me ha dado una buena referencia de ti, queremos contratarte como periodista. Yo me quedo así, guambra de 18 años. Te juro, estaba tocando el cielo con las manos. Guambra de 18 años le estaban contratando como reportero. Y me dice, ¿cuál es tu aspiración salarial? Yo, ay Dios mío. ¿Qué digo? Y tenía que decirle que ese rato no tenía quien consultar, estaba ahí en la oficina del doctor Carlos Muñoz. ¿Qué dijiste? Y le digo, 120 mil sucres. ¿Y cuánto es eso en dólares? ¿Cómo 100 dólares? No sé. Era una bobera, una cantidad pequeñita. Entonces, luego después de unos días, te aburran los ojos, cuando ya más o menos conocí el mercado, yo tenía que haber pedido 500 mil. Claro, claro. 500 mil, 120 mil. De todas maneras, era soltero, 18 años, vivía con mi mami. Qué lindo. Y entré a trabajar, me acuerdo clarito que ese fin de semana me pusieron entrando y ya sabes lo que sigue, ¿no? De una, derecho de piso, fin de semana, turno. Por supuesto. Porque Enrique San Martín, no sé si tú lo conoces, Enrique, era periodista allá de Guayaquil. Ahí lo mandaron a Bahía de Caraques a la reunión de Sixto Durán Ballén con Alberto Fujimori ese fin de semana. Entonces, yo entrando fin de semana, turno. Bueno, llegué enero y me matriculó en la Facultad de Economía de la Laica de Guayaquil, de la Universidad Laica. Porque digo, de todas maneras, esto capaz que no dura mucho. Ay, Fabrizio. Oye, me gasté 500 mil sucres en el pro-universitario para una semana, pues, duré una semana porque terminó la semana y dije, no, 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 lo mío es el periodismo. Y ahí me di cuenta que lo mío era el periodismo. Qué lindo. ¿Por qué te hago todo este preámbulo? Porque fue lo que me pasó. O sea, yo no estaba seguro, pero yo me di cuenta cuando entré a la Facultad de Economía que lo mío no era la economía sino el periodismo. Ahí empecé a amar el periodismo, pero no estudié inmediatamente. Recién en 2008 entré a estudiar. O sea, buena parte de mi carrera fue empírico. Hasta que en 2008 un compañero en TC casi casi que me llevó de la oreja a matricularme en la Universidad Nacional de Loja que tenía una modalidad de estudios a distancia. No la particular sino la nacional. Yo no quería, digo, ¿para qué voy a estudiar? O sea, la típica, ¿no? Ya estás trabajando ¿ya para qué vas a estudiar? Bueno, lo cierto es que entré a estudiar, 2012 egresé, 2014 me gradué. El rato que me gradué en Loja, pocha, hermoso. Y un mes después cuando vi mi nombre en la página web de Senacid, maravilloso. Y mira tú, ahora estoy siguiendo una maestría en periodismo y gestión de la comunicación en la Católica de Guayaquil. O sea, vamos a ser maestrandos de la misma alma mater tú y yo porque tú sé que eres egresada de ahí. Pero por ahí estoy, ¿no? O sea, estudié un poco tarde y no estudié por la ley de comunicación porque yo empecé a estudiar antes de la ley de comunicación, mucho antes. Pero ya correspondía y creo que fue la mejor decisión, ¿no? No, por supuesto que fue la mejor decisión. El periodismo es maravilloso. Yo iba a estudiar también producción multimedia porque yo quería ser cineasta, yo quería estar atrás de las cámaras. Pero después del primer año con las materias básicas dije, ¿qué hago yo aquí? Si yo lo que quiero es hablar, si yo lo que quiero es comentar. Y ahí sí me cambié. Fabri, ¿cómo eres como padre? Tienes una nena de 26, ¿no? Sí, y un hijo de 27. Y un hijo de 27. ¿Cómo fuiste como padre? Un lindo. ¿Sí? Un lindo. ¿No fuiste así exigente? O sea, un par de veces sí les caí a mis hijos y les di sus, sus, sus coscorrones. No, pero, pero, o sea, ahí la mano dura, la mano dura en la casa era mi mujer. ¿Y qué profesión tienen ellos ahora? Mi hijo es abogado y mi hija, hablando de cineasta, mi hija es cineasta, mi hija se graduó en el Incine en producción audiovisual. ¡Qué lindo! Entonces, hablando de eso. ¿Nunca los influenciaste, nunca les dijiste tienes que ser periodista? A mí me gusta. Nunca. No, no, no. Mi hijo, sin embargo, mi hijo cuando estaba en sexto curso, que ahora le llaman, creo que tercero de bachillerato, pero cuando estaba en sexto curso, él no sabía si quería comunicación o si seguía derecho. Entonces, me dijo, quiero estar en tu canal, yo trabajaba en TC, quiero estar una semana en el canal para ver si me gusta. Entonces, pedí autorización en el canal y ahí el, el, el Wambra estuvo una semana, haciendo la pasantía y luego dice, papi, voy a seguir derecho. Claro, hijito, sigue lo que tú quieras. Ah, mira, qué bueno. Pensé que eras exigente. Pero en cambio, mi hija, mi hija, mi hija entró a la facultad de comunicación de la UDLA y yo le dije no. Me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque no tienes la vocación. Esa es una profesión de vocación. Yo le dije así. ¿Y cómo le viste que no tenía vocación? Yo no conoce a los hijos. No, 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 pero explícame, porque, porque, a ver si. A mí me encantaban los noticieros, me encantaba la política, me comía un noticiero. Yo me acuerdo de Tania Tinoco que en Paz Descanse y de Alberto Borges hace tiempo. Me acuerdo del Jimmy Jairala, me acuerdo de la María del Carmen Ayora, me acuerdo de la Jimena Ulestia, me acuerdo de mi pana Edgar Vázquez cuando eran periodistas. O sea, yo me comía los noticieros, me comía un periódico. Me encantaba todo lo que tenía que ver con periodismo. mis hijos no tenían esa, mis hijos no tenían esa disposición tal vez a ver noticieros, a estar pendientes de lo que pasa. yo le veía. Entonces yo le decía, tú no tienes la vocación, hijita. Mira tú. Piénsalo bien. Mi mujer dice, no, estudia para que tu papá te ayude, que no sé qué. Le duró un semestre. Nada más. Ahí está, no me gustó. Dije, te dije. Yo me acuerdo que le reclamé a mi mujer y dije, tú tienes la culpa porque yo te dije desde el primer día que no le iba a gustar. Claro. ¿Por qué? Esto tiene que gustarte. Eso tiene que gustarte. Porque el periodismo es una vocación. El periodismo no es una profesión a Londres, el periodismo es un oficio. Así es. Es una vocación. A ti tiene que gustarte. Yo, por ejemplo, oye, yo no me arrepiento de haber escogido y yo te hice la anécdota del tema de la economía porque en realidad lo mío es el periodismo. Yo disfruto haciendo lo que hago con los problemas, con los insultos digitales, con que a veces te dicen cualquier cosa. Yo disfruto lo que hago. Yo me siento en la radio frente al micrófono y ahora, claro, como la radio moderna también es audiovisual, me siento frente al micrófono, hablo frente a la cámara y créeme, para mí es un disfrute diario. Comparto lo mismo porque cuando vemos un producto final y yo hice mucho periodismo comunitario en la calle. Tú eras la de la microondas del noticiero en la comunidad. Esa era yo. Yo te lo acuerdo. ¿Tenemos que hablar de Melec? ¿Tenemos que hablar de Melec? ¿Tú sabes? El bombillo. Claro, el bombillo. Tenemos que hablar de Melec. Donde yo vivía, a mí me gustaba el técnico universitario. Yo no es que era fanático del técnico, me gustaba el técnico. Además, yo cubría las cosas del técnico universitario y jugué un par de años en las divisiones menores, jugué fútbol en las divisiones menores del técnico universitario y me acuerdo. Pero me gustaba el Melec. No era hincha del Melec. Me gradué del colegio y me voy a Guayaquil a vivir. Y adivina, pues, ¿quién era mi vecino cuando ya me uno con mi mujer y nos vamos a vivir juntos? El Chinto Espinosa. ¡Ah! Voy a vivir a un edificio en Esteros en el sur de Guayaquil cerca del registro civil, de la entrada del Banco de la Vivienda. Voy a vivir a un edificio. Me acuerdo que ese edificio era de Averroes, Bucarán. Ya fallecido. Me alquila el departamento de abajo y en el primer piso alto ha sabido vivir el Chinto Espinosa, arquero del Melec. ¿Y ahí? ¡No! Pues ya. Primero que se liga con el Chinto. Ya iba a todos los partidos. El Chinto terminaba los partidos. Me iba a ver a la casa. Nos pegábamos unas cervezas, un cevichito, lo que sea. Pero ahí empezó obviamente mi relación, este romance con el Melec. Ahí se fortaleció. El Melec me gustaba, pero yo no era hincha del Melec. Pero cuando fui a vivir a Guayaquil, ahí fue totalmente. No te arrepientes para nada. No, jamás. A veces me mata de las iras el equipo. El otro día fui a verle, estuve en Guayaquil y fui a ver el partido con la Católica que jugó horrible y perdió uno a cero. Pero igual, yo me tomo fotos y voy con la camiseta y el bombi. Y no, 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 yo soy azul, azul, azul. Totalmente azul. Fabri, ¿cómo es que tienes esa memoria? Porque creo que llevamos una hora de programa. Me daban sardina. Pero, no, 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 pero ¿qué pasó? Porque yo le voy a reclamar a mi madre. Mira, yo tengo que anotar las cositas y son palabras. Fabri, porque a mí se me olvidan las cosas. De verdad se me olvida. Mi mayor temor es que a mí se me olviden las cosas. Y de verdad te lo estoy diciendo de todo corazón. Pero yo veo, y cada vez que tú me entrevistas, en 1992, porque Pepito Pérez hizo esto. Y yo me quedo, ¿cómo es que haces algún ejercicio mental o esto es algo que ya nació con Fabrizio? Pues hay cosas que no me acuerdo, ¿no? Pero... Ay, ¿pero qué? ¿Qué te digo? La camiseta que llevaba León Ferro Cordero cuando le trataba poco así. Hay cosas que no me acuerdo, pero en realidad, digamos... Fabri, te acuerdas de todo. Y eso es algo que valoro mucho porque no todos los periodistas logran hacer esto. Y cuando entrevistas también sacas estos datos que son muy buenos para las entrevistas. Pero no haces nada así de repente como ningún ejercicio. Hay cosas que leo obviamente para acordarme bien, ¿no? Pero... Por decirte, si me preguntas a fecha exacta del juicio político de Dajik, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que fue en el año 95. Sí me acuerdo que fue en el año 95. Claro, claro. Me acuerdo que en el año 95 el país enfrentó tres crisis. La crisis en la frontera por el conflicto bélico entre Ecuador y Perú, entre enero y febrero del 95. La crisis política con el tema de gastos reservados de Dajik que provocó el juicio político que desencadenó posteriormente en un juicio penal y por lo cual Dajik renunció con una hoja anotando la renuncia en letra manuscrita y se fue a Costa Rica y la crisis energética ese año. Ese año tú todavía no estabas acá, teníamos apagones. Tú, por suerte, no viviste el tema de los apagones. Pero los viví en Cuba. Era terrible. Apagones acá. Me acuerdo, por ejemplo, claro, yo estuve en el Congreso en los episodios del 5 y 6 de febrero del 97 cuando cayó Bucarán. Yo estuve ahí presente, ahí in situ y claro, el 7 de febrero estuve en el Palacio de Carondelet en la última aparición pública de Bucarán en Carondelet. Y ahí, por ejemplo, pasó una anécdota que lamentablemente no la encuentras en ningún lado. Ojalá que, no sé si estará, habrá en algún archivo, no sé si lo tendrá el Coavisa que tiene un archivo maravilloso ellos. Deben tenerlo. La noche del viernes 7 de febrero del 97 había la disputa entre Alarcón, presidente interino, Rosalía Arteaga que demandaba para sí la presidencia y Bucarán que desconocía la destitución del Congreso. Todo el día nosotros, yo estuve miércoles y jueves en el Congreso y a Bucarán destituido, me mandaron el viernes, yo trabajaba en Gamavisión a Carondelet, todo el día en Carondelet, esperando que diga algo el presidente. Baja a las 7, a las 8 de la noche, casi a las 7 y media de la noche baja el presidente Bucarán. Baja todos con las microondas, todos con las microondas. Ese tiempo, como te digo, no tenía celulares. No, nada, nada, claro. Tenías celulares pero no tenías esto, este tipo de dispositivos. Baja Bucarán, todos salimos en vivo, Bucarán habló 5 segundos, 8 segundos, no recuerdo qué fue lo que dijo. Bucarán se da la vuelta y se va y todos nos quedamos así, queriéndole preguntar al presidente. Sí. Y uno de los colegas fotógrafos, colega de Diario del Universo, Carlitos Granja, Mono, Manava, Pipana, barcelonista además, empieza a chiflear. El primerito y le secundan el resto de fotógrafos y los fotógrafos, los fotógrafos siempre tienen esta actitud contestataria. Sí, sí, sí. Son espectaculares los fotógrafos, de verdad. Coronistas gráficos les digo yo. Empezaron a chiflear los fotógrafos y se sumaron los camarógrafos. Empezaron a chiflear al presidente de la república en la grada de Carondelet. Le empezaron a chiflear. Bucarán ya subió y frente a la rechifla general, todos nos quedamos así, o sea, los periodistas nos quedamos así, pues. Me acuerdo que estaba con María Belén que estaba en TC Televisión, no me acuerdo quién más estaba. Tú no estabas chiflando, no estabas. No, pues los periodistas no chiflamos, los periodistas no. Al menos los de televisión no, no sé si los otros colegas, pero sí fotógrafos primero y luego camarógrafos. Rechifla. Bucarán regresa frente a la rechifla, o sea, ya la gente le había perdido el respeto al presidente de la república. Regresa y habló, me parece, dos o tres minutos, o sea, contestó algunas preguntas y luego se subió para nunca más volver a Carondelet. Porque después de eso, ocho de la noche salió. Ahí es donde aparece la leyenda urbana de los sacos de yute. Claro, sí. Con dinero que supuestamente estaba en la cochera de Carondelet, que yo nunca he visto una fotografía del tema. Por eso yo digo que es una leyenda urbana. Sí. A mí no me consta. Pero siempre la van sacando. Pero la van sacando de los sacos de yute, que no sé qué, etcétera. Y Bucarán se fue a Guayaquil, se atrincieron en su casa, pero ya perdió la presidencia y luego abandonó el país y se fue a Panamá en su segundo autoexilio. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de esas fechas porque estuve ahí presente, ¿no? Hasta la hora te acuerdas, Fabri. Claro, es que yo estuve ahí con la microondas. O me acuerdo, por ejemplo, cuando cae Lucio. Ah. Lucio cae un miércoles 20 de abril del 2005. 2005. Me acuerdo que yo estaba viendo las noticias. ¿Ya? Sí, sí, sí. Pero ahí, por ejemplo, imagínate, yo estaba, la noche anterior, la del martes 19 de abril me mandan con la microondas afuera de la prefectura de Pichincha, ahí en la frente de la Alameda y no me dejan sacar nada. O sea, me dicen, quédate ahí, pero me dieron la orden de no sacar nada, de no transmitir nada y llegan los forajidos, pues, los forajidos viendo la microondas y que no transmitíamos, empezaron a mover así la microondas para tumbar la camioneta, tuvo que intervenir la policía porque la gente estaba reclamando que por qué el medio no transmite, no transmite. Y luego al día siguiente igual, invisibilizado todo, o sea, la orden era no transmitir. Los forajidos ahí, yo estuve en el Congreso que primero sesionó en el Banco Central porque el Congreso se había quemado, sesionaba en el Banco Central y ahí la mayoría se salió, le dejó a Omar Quintana que en paz descanse que era el presidente y se fueron a Ciespal. En Ciespal destituyeron al presidente de la República con una cosa absurda, ¿no? Lo declararon en abandono del cargo cuando Gutiérrez estaba en Caronderez despachando. Y de ahí, claro, los forajidos empezaron en el sector de la Alameda, yo fui a la Alameda, estábamos con la microondas, no transmitas nada, no informemos nada hasta que los militares le quitaron el apoyo al presidente. En ese momento, sales en ese momento en vivo. Claro. Tres horas, bla, 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 relatando ahí desde el balcón de la prefectura de Pichín. Yo me acuerdo que no llevaba ni un mes de llegar aquí, yo vine un 25 de marzo y yo, imagínense la estabilidad, ¿no? De tener un solo presidente en Cuba y venir aquí y de repente ver un helicóptero y ver qué pasó aquí y qué bien y ahí empezar a entender lo que significaba de alguna forma el tema de la democracia y supuestas libertades. Claro, pero yo, por ejemplo, de esas fechas tal vez las tengo en la cabeza porque las viví, porque cubrí, pero hay otras que también he vivido pero no me acuerdo bien. La fecha exacta de cuando destituyeron a la Corte Suprema de Justicia no me acuerdo, pero sí te puedo decir que fue en diciembre del 2004. Claro, está bien, pero es cuestión de experiencia también. Fabri, ¿serías candidato a algo en política? No lo sé, no lo sé. ¿Pero lo has contemplado? A mí dos veces me han sondeado, dos veces. Pero de las dos veces que me han sondeado, la una era de un partido político impresentable, así que no. O sea, pero si te dicen ahora, por ejemplo, ahora vienen las seccionales. No. ¿No? ¿En un futuro? No lo sé. Yo soy de los que, yo no voy a decir de esta agua no he de beber. ¿Quién sabe? No lo sé. Si a mí me dices en este momento te digo no, no, no me interesa, no me interesa. Yo quiero seguir viviendo este momento tan chévere, tan particular con sus con sus bemoles, con sus altibajos, que es el periodismo. Porque además yo te digo una cosa, yo creo que la política es un camino sin retorno. Yo no creo en un periodista que deja de lado la profesión, se presenta como candidato, gana las elecciones, está como funcionario, hace política, tiene organización política, después se le acabó la política y regresa al periodismo. Para mí eso es muy discutible, no cuestionable, muy discutible. Y por ejemplo, ¿y estos que han llegado por ejemplo a la asamblea, estos periodistas? Villavicencio. ¿Qué piensas de eso? Pero yo creo que Fernando hace tiempo dejó de ser periodista. Yo a Fernando lo conocí, me acuerdo tan claramente, déjame ahorita que hago un ejercicio de memoria. Yo en el año 95 vine a vivir acá y en el año 96 ya entré a trabajar a Gamma Visión y cuando Bucarán, el día que Bucarán se posesiona como presidente el 10 de agosto del 96, uno de los invitados era el presidente de Argentina, Carlos Menem y Menem dio una rueda de prensa en el Hotel Colón. Yo cubrí esa rueda de prensa y nunca lo había visto a Fernando Villavicencio, ahí lo conocí, había sido reportero de Radio Tarki y me acuerdo claramente que Fernando le cuestionó a Menem. O sea, yo ahí, pensé que Fernando era un hombre de izquierda, no sé cuál es su concepción ahora, pero en ese tiempo yo lo veía como un hombre de izquierda. De todas maneras, yo era todavía, digamos, mucho más joven, tal vez estaba todavía formándome, pero me impresionó lo contestatario que era Fernando con Menem porque claro, le cuestionaba la convertibilidad y le cuestionaba las privatizaciones en Argentina, etcétera, etcétera. O sea, me impresionó, debo decírtelo, me impresionó. No te digo ni positiva ni negativamente, pero sí me impresionó porque yo no había visto, tenía yo recién tres años siendo periodista y nunca había visto un periodista en una cobertura ser o manejar ese nivel tan contestatario. Fernando lo hizo. Nunca fue amigo de Fernando, conocido nomás y nada más. Pero yo creo que él ya dejó el periodismo, o sea, él se dedicó al activismo político, se presenta como periodista pero hace activismo. Pero disfrazado de alguna forma también. ¿Ahí qué piensas? Por ejemplo, Podemos... Tú tienes que ser frontal, o sea, o eres activista o no. Mira, yo no creo en el periodismo militante, Alondra, ni creo en el periodismo activista. No lo crees. No, no creo. Y por ejemplo, quiere decir que ahora Villavicencio lo que está haciendo es política. Es política, eso no es periodismo. Y en el caso, por ejemplo, el caso Sobornos que sale también de una investigación, ¿eso fue periodismo de investigación o eso fue política? Yo creo que habrá gente que seguramente te va a discutir el tema. Sí. Mira, si yo ingreso al portal periodismo de investigación, yo me encuentro con tres investigaciones. Tres. Me encuentro con el caso Ina Papers. Sí. Me encuentro con Receta de Arroz Verde que fue el caso Sobornos. Sobornos. Y me encuentro con Lucas Majano, que nadie se acuerda de esto. Capaz que te pregunto y no te acuerdas que es Lucas Majano. Lucas Majano era una investigación en el mismo portal donde develan supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Moreno para llegar al poder en 2017. Ya. De los tres, la justicia solamente tomó el segundo. Porque a mí no me digan que están avanzando en la investigación de Ina Papers. Eso no pasa nada. No, no, no. No pasa nada. Todavía estamos esperando las declaraciones de la fiscal. Hasta ahora. Tengo algo fuerte que decir y nunca lo digo. ¿Dónde está? Hicieron luego, unos meses después hicieron un allanamiento ahí. Nada. Sí, sí, sí. Nada. Tomaron el segundo. Ya. ¿Tomaron el segundo con qué? Con una intención política. Ya. Y llevaron adelante uno de los juicios más rápidos de la historia. Y no, por si acaso, no estoy defendiendo a Correa porque ya han de decir ya va a defender a Correa. Yo nunca he defendido a Correa. A mí que me saquen un tweet, un video, un audio donde yo defienda a Correa. Yo no defiendo a Correa. Pero a mí me parece impresentable que si tienes tres investigaciones de la justicia solamente tome la segunda. ¿Para qué? Para impedir que ese actor político sea candidato. Y ajustaron los tiempos políticos con los tiempos electorales. Aquí hay recursos de casación que no se han resuelto en años. Y el recurso de casación del caso Soborno lo resolvieron en horas, en días. Para ajustarlo a los tiempos electorales. A mí eso me parece impresentable. Y no estoy defendiendo a Correa. Yo defiendo el debido proceso. ¿Y entonces crees que hay periodistas y hay medios de comunicación sobre todo? Bueno, ya no hablemos de los tradicionales porque ya sabemos también de qué pata cojean. Pero hay medios digitales que también, en vez de ser periodistas, son activistas del gobierno. Sin duda, sin duda. Y que lo demuestran sin ninguna pena. Claro, claro. Y utilizan los medios para esos fines. Claro. Yo no sé cómo se financian. Yo mismo, en mi plataforma, tengo enormes dificultades de financiamiento. Yo no tengo músculo financiero. Claro. No tengo músculo financiero. Con mis dos socios, sobre todo mis dos socios que son los que se encargan justamente de la sostenibilidad del proyecto. Porque yo digo, a mí, ustedes decidan, a mí denme un micrófono y yo hablo. Yo soy periodista. Ustedes manejen la parte administrativa rompiéndose la cabeza para ver cómo nos financiamos. Porque es terrible. Yo no sé cómo hay alguna gente que consigue financiamiento. O sea, y están ahí y publican cosas. A mí algo de Fernando me hizo ruido. Cuando Fernando dijo públicamente, creo que fue aquí mismo en Ingobernables, aquí, ya, no contigo, sino con Yelal y con Rodrigo. Me parece que a ellos les dijo porque le preguntaron cómo finanzas las investigaciones y él dijo, bueno, voy donde un empresario, le presento a ver si le interesa para ver si pone un billete. Yo casi me caigo de la silla. Es que ahí es donde tú eres. que un periodista te diga eso, perdóname, casi me caigo de la silla. Para mí eso no es normal. Tal vez soy yo el loco o el equivocado. No, no, no. Para mí eso no es normal. De ahí está la mano de la ética y hay personas que no la tienen. Pero bueno, no es que iba a terminar sino que iba a decir que ahí como Fabricio, ya casi, ya casi, ya te dejo, como Fabricio estoy diciendo que apoyemos también a los medios digitales. Ahí usted suscríbase al canal de Ingobernables. También sigue al Fabri en primera plana, ¿verdad? y a todos los medios digitales. Sí, no, no, es que hay que apoyar también porque esto que ven aquí hay un equipo detrás en todas las cámaras y hay personas que están trabajando para llevar la información, para llevarle también entretenimiento y que usted también tenga la información a la mano. Así que apóyelo ahí en el superchat, comparta, suscríbase y nada, continúe apoyándonos. Fabri, ya para terminar, cuando no estás pensando en periodismo, ¿en qué piensas? En fútbol. Te gusta jugar, te gusta jugar. Sí, soy pelotero, sí, soy pelotero, pero por ejemplo, me pasó algo en la pandemia, porque claro, en la pandemia no podías jugar fútbol. ¿Y tuviste COVID en la pandemia? Sí, me dio, en marzo del año pasado, antes de la vacunación. O sea, cuando solamente habían vacunado a los privilegiados. Claro. Ahí me dio COVID a mí. No fue tan fuerte, pero tampoco fue tan sencillo. Luego me hice un chequeo post-COVID con un médico internista y bueno, salí. Pero yo he sido pelotero de la Carolina, pelotero de cancha de tierra. Sí. De hecho, tengo un montón ahí de cicatrices en las rodillas. Pelotero de cancha de tierra. Y en la pandemia necesitaba algo y no podía jugar fútbol. Que así es. Espérate, un buen día me voy a elegido. Me voy a elegido de novelero y me compro una bicicleta, 450 me costó la bicicleta. De novelero, de novelero, de novelero. Yo nunca había sido ciclista. Es que en esa época todo el mundo estaba novelero. Yo empecé a correr, imagínate. Óyeme, y te digo algo, 16 años atrás yo también me había comprado una bicicleta que me acuerdo costaba 100 dólares, pero era pesadísima porque claro, las bicicletas de hoy tienen un material distinto, mucho más livianas. Pesadísima. Creo que la usé dos veces y luego la dejé botada porque no le cogí el gusto. A esta, yo creo que además fue la necesidad, fue la, la, esta intención de que obviamente uno haga deporte, no podía jugar fútbol, que es mi deporte favorito. Mi otro deporte es el básquet, yo incluso jugaba básquet en el colegio, pero tampoco. ¿Qué hago? Y le empecé a coger el gusto a la bicicleta. Le empecé a coger el gusto y ahora, cicleo cada que puedo, cojo mi bicicleta, yo vivo en Carcelén, al norte, y me voy hasta Quitumbe, que es al extremo sur, y regreso a mi casa, o sea, hago 58 kilómetros, o a veces cuando me voy a la playa, por ejemplo, a Esmeraldas, cojo la bicicleta de Setón Supa y me voy en la bicicleta hasta el puerto de Esmeraldas y regreso, pese a que me dijeron en el último viaje que estuve, que tengo que tener cuidado por el tema de la violencia, pero digamos, pienso en eso también, me gusta. ¿Has pensado alguna vez irte del país? Decir, ya no comas. No. Nunca, nunca se te ha ocurrido así por la mente. No. ¿Has sido víctima de la delincuencia última? Yo soy demasiado, tengo demasiado arraigo con mi país, con mis raíces, con mi tierra. Ni siquiera por el tema de la inseguridad, nada te ha hecho pensar últimamente en irte. No, 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 no. ¿Qué piensas que hay que hacer desde adentro para sacar al país adelante? Ah. Más allá de los políticos, algo, algo concreto que debemos hacer como ciudadanos. ¿Sabes qué? Los ciudadanos no estamos unidos. No estamos unidos. Tú me preguntabas y te corté si me habían asaltado, felizmente no me han asaltado, o sea, sí me han robado un par de veces. Una vez me sacaron una computadora de una ecovía, porque también ando en bus de vez en cuando, me sacaron una computadora y otra vez me sacaron un celular, pero asalto, ah, asalto una vez, una vez me asaltaron hace años, que estaba yo estacionado con un amigo después de un partido de fútbol y resulta que llegaron tres delincuentes con la bujía, el bujiazo, rompieron los vidrios y ahí nos asaltaron, pero últimamente no. Pero no, no lo he pensado y qué hace falta más allá de lo que puedan hacer los políticos. Creo que este país está fracturado, Alondra, creo que este país está desunido, creo que este país está extremadamente polarizado y a los ciudadanos nos tienen concentrados en la discusión política. Oye, yo me acuerdo que en años anteriores las propias cámaras de la producción y los ciudadanos se unían, las marchas blancas, salir, exigir seguridad, yo no veo nada de eso. Ya no. Yo no veo a los ciudadanos masivamente congregándose. ¿Desde cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo fue que empezó a fracturarse la sociedad? No, yo creo que la fractura, a ver, este país siempre ha sido polarizado. Sí. Me parece a mí que la fractura se siente con mayor fuerza a partir del discurso que manejó el presidente Correa en su momento. Yo creo que el presidente Correa pudo haber aprovechado la gran oportunidad de que obviamente identificando las exclusiones características de este país, no haber incrementado esa polarización o esa división entre ricos y pobres. Sí. Sino tratar de unir al país. Estoy de acuerdo. Tratar de cerrar esa fractura y no fracturarlo más. Ya. Yo me acuerdo que en Guayaquil, no sé si tú te acuerdas, cuando apareció en 2007, me parece, o en 2008, un letrero ahí en el ingreso a San Borontón que decía bienvenido a Pelucolandia. Sí. Yo no sé quién lo hizo, no tengo la menor idea de quién fue el brillante genio que se le ocurrió. No hay marcha atrás en eso. O sea, yo hoy no veo. Porque yo siento que también ahora estamos mucho más divididos. Hoy está peor. Hoy está peor. ¿Por qué? Porque claro, se terminó el gobierno de Correa y resulta que ahora, y a mí me pasa, ¿no? Yo criticaba al gobierno de Moreno y supuestamente era correísta. Entonces, critico a Correa, ah, te compraron. Y no hay tintas, no hay puntos medios. Y te voy a decir algo más que es un comentario súper personal. Tú hablabas que está polarizado porque todo se ha vuelto también un poco político. Pero yo siento que esa política no llega a los barros. Por ejemplo, porque yo me pongo a pensar y en esa madre o en ese padre que tiene que vivir con un dólar ochenta al mes prácticamente y que tiene que comprar la comida para su hijo, ¿qué va a estar pensando? ¿Que si la asamblea la lloriz o no sé qué? ¿O que el presidente? ¿Por qué no llega ahí? Porque tampoco hay una base de política desde las comunidades porque tampoco se le dice a la gente que esta ciudad o este pueblo o este barrio o este país es suyo. Y ha habido también esa entrega a los políticos y se ha dejado abandonado a la gente que realmente está pensando en el día a día. Y eso duele también y ojalá otra vez se recupere la fuerza en el país. Yo este país lo adoro. Sí he pensado muchas veces, por eso te preguntaba porque hace poco nos asaltaron y yo sí he pensado, digo, ¿cómo vivo aquí? Y sin embargo, al día siguiente Ecuador se encarga de mostrarme que es aquí donde debo estar. Y eso a mí me parece maravilloso. Yo te digo, más allá de los problemas, más allá de los problemas, yo no he pensado, no se me ha pasado por la cabeza irme de aquí. Nunca. No me imagino, no me imagino. ¿A tus hijos? Mis hijos sí. Sí. Sí, 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 sí. Mis hijos sí. Que son también otras generaciones. No, no, sí, sí, sí. Mis hijos sí, pero yo no. Perfecto. Fabri, la última pregunta, algo que siempre has querido que te pregunten así en las entrevistas y nunca te han preguntado, algo que siempre has querido decir y nunca te han preguntado, dices, ¿por qué nadie me pregunta sobre esto? No. ¿Algún dato curioso sobre la vida de Fabricio Vela? Algo que nadie sepa. Mi fecha de nacimiento. A ver, ¿cuál es? Ah, adivina. A ver. Adivina. No, pues yo con los números. Vamos a ver el mes. Diciembre. Diciembre. ¿Eres Sagitario? Ah, no, Capricornio. Ah, eres Capricornio. A ver, ya, ahí te estoy dando. Vamos. El veintisiete. Veinticinco. Ah, no, veinticinco de diciembre. Qué lindo. Yo soy del veinticinco de diciembre de mil novecientos setenta y tres. Qué lindo. O sea, soy niño dios. Por ende, recibo solamente un regalo. Un regalo nomás. Y celebra la Navidad. ¿Te gusta celebrar? Ah, yo soy navideño. Soy recontra navideño. Es más, ya en octubre ya quiero que pongan el árbol. Sí, eres religioso, Fabri. Soy católico. Soy católico. No te digo que voy todos los domingos a misa, pero soy católico. cuando salgo de mi casa oro, mi mujer está, se ha acercado mucho a la religión cristiana. Yo sigo siendo católico, pero comulgo con varias de esas, de esas formas de pensar respecto de orar, de pedir, etcétera. Entonces yo, cada que salgo de mi casa oro, aparte de que voy viendo que como salgo a las cinco y media de la mañana, veo a los costados por si acaso, por si acaso. No, pero soy, soy creyente, soy creyente, soy católico, yo creo, creo en la religión, creo en Dios, pero no soy, no soy mega conservador. Por ejemplo, en la discusión del aborto por violación, yo totalmente de acuerdo con el aborto por violación, con la despenalización del aborto por violación, sí discuto la despenalización total del aborto. Y eso he discutido con mis panas feministas, esa parte sí me hace ruido. Pero el tema del aborto por violación para mí, totalmente, y pienso en mi hija para empezar, para empezar, por eso te decía que yo he cambiado mucho el chip y yo esto he dicho públicamente, yo si he apoyado la causa del movimiento feminista, de la despenalización del aborto por violación y las feministas lo saben. Perfecto. Pero soy católico. Perfecto. Fabri, qué gusto tener, ¿tendrías otra cita conmigo? Pero por favor, esperamos verte aburrido. No, no, qué aburrido. Si estoy pensando en todo lo que me ha dicho todas las fechas también para recordarlo. Pero claro, hay que ser la segunda. Fabri, qué lindo, qué lindo verte tenido aquí en mi segundo programa, en esta primera cita contigo y ya sabes, siempre bienvenido. Yo me siento honradísimo de que me hayas parado bola para tu segunda cita, para tu segundo programa de primera cita. Oye, te felicito, me encanta, primero me ha encantado yo te admiro mucho, te respeto además, prácticamente todo el café. Y bueno, me parece genial que estés aquí en Ingobernables donde hay buenos amigos, son buenos panas donde están acá y te deseo todo el éxito del mundo. Gracias Fabri y a ustedes ya lo saben, ya lo saben. Esto es todos los domingos a las 8 de la noche esta primera cita con muchísimos invitados, con mujeres, con hombres, con personalidades también que tienen que ver mucho con la coyuntura, con el arte, con la cultura. Eso es primera cita con Alondra Santiago a través de Ingobernables. Suscríbase, comparta, apoyen el Super Chat y vaya también a otros medios digitales de su preferencia a apoyarlos. Nos vemos el siguiente domingo a las 8 de la noche por aquí, por el canal de Ingobernables. Chao. Ingobernables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!